¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Curiosity por las pantallas de Bank TV. Hoy día les prometo un capítulo sobre ruedas, porque estoy aquí en el Speed Park, un karting donde lo vamos a pasar increíble. Vamos a conocer todos los secretillos de este mundo sobre ruedas y sobre todo vamos a hacer una carrera donde les prometo voy a quedar aquí mismo donde estoy ahora, en el primer lugar. ¿Quieren saber entonces cómo nos va a ir este día aquí en el karting? No se pueden perder este capítulo que comienza. Estoy en este momento con Christopher Henry, él es el dueño de Speed Park. Muchas gracias Christopher por recibirnos aquí en este lugar. Y cuéntanos entonces en qué consiste esta propuesta que tienes aquí tú en Speed Park. Acá montamos una pista de karting, con karting de última generación y bloques también que están presentes en el circuito de Fórmula 1 para una mejor seguridad y más bonito también. Porque acá desarrollamos muchos eventos de empresa, entonces necesitamos ofrecer algo bonito y bueno y seguro. Y seguro, de todas maneras. ¿Qué características tienen los autos que tienen acá? Bueno, son autos, son karting de arriendo, como los llamamos. Tienen motor de cuatro tiempos, desarrollan velocidad de 60 a 70 kilómetros por hora, dependiendo del circuito, de la recta que hacemos. No tienen cambio, solamente acelerar y frenar, no hay embrague, es bien sencillo. Y se desarrollan carreras de ocho, diez pilotos, que es muy entretenido entre amigo, colega o para evento empresa. De todas maneras, alcanzan una velocidad bastante alta, 70 a 80 kilómetros no dejan de ser, ¿cierto? Claro, y además como está a cinco centímetros del piso, la sensación es mucho mayor. Me imagino, ¿hay que tener algún tipo de experiencia para poder manejar uno de estos autos o una persona puede venir aquí solamente a divertirse, sin tener mayores conocimientos? Una persona puede venir acá hasta, incluso sin licencia de conducir. Se puede venir a practicar. Eso, obviamente, más sabe, mejor... ¿Lo pasa? Lo pasa o mejor tiempo haces. Ah, claro. Bueno, hablemos de eso. ¿En qué consiste el karting en sí como competencia? Cuando los equipos o los grupos de personas vienen acá, ¿cuál es la modalidad del juego en el fondo? Tú vienes acá, contratas el servicio, vale 12 mil pesos la carrera. Pero si eres socio, hay 2 mil pesos de descuento, es decir que la carrera vale 10 mil pesos, por una carrera de dos minutos de clasificación, más 10 minutos de carrera, que son carreras largas, que se hace como 20 vueltas. ¿20 vueltas? ¿Y cuántos kilómetros o metros en total tiene la pista? Es como 400 metros, dependiendo de la configuración que es acá, con los bloques, es fácil cambiar la pista, entonces no dejamos la pista mucho tiempo, porque los clientes, como eso, siempre tienen pistas nuevas. Ah, ¿se van adecuando en la medida que la gente también lo va pidiendo? Eso. De todas maneras. Entonces, como eso, los que hacen campeonato pueden tener pistas distintas. Ya pues. Oye, Christopher, quiero que vayamos a la pista, me muestres más los autos y conozcamos más entonces de este mundo fascinante del racing y todo lo que ofrecen acá ustedes en este lugar. Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos entonces ustedes, no se muevan de las pantallas de antes. Ya estamos aquí, instaladísimos en la pista, arriba del auto, y quiero, Christopher, que me cuente sobre las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta al momento de ya empezar la carrera. La cosa principal es el casco, que eso es obligatorio. Todos los pilotos que se suben en los karts tienen que tener un casco. Si no ofrecemos guantes también y overall, los karts están con mucha protección en los costados, que eso diferencia de un kart de arriendo como este a un kart profesional que no tiene tanta protección. ¿Hay alguna posibilidad de que uno de estos autos, al momento de tomar una curva a gran velocidad, se pueda volcar? Casi imposible, que se pueda volcar por el peso, por el ancho, pero es como, y además acá se puede volcar en una pista donde hay neumáticos de protección, para delimitar la pista y ahí se chocan los neumáticos y se puede levantar, pero con estos bloques no hay manera de levantarse. Y estos bloques son bien particulares porque yo los estaba mirando por dentro y tienen una especie de cuerda que los va uniendo, que les va dando tensión. Entonces, a simple vista parecen simples cubos plásticos que uno dice, si chocó van a salir volando, pero no es así. No, es que es la gracia de estos bloques que la pista se deforma cuando choca, es decir, que tú chocas los bloques pero sigues corriendo y los bloques no se desarman porque si no sería muy peligroso. Otra cosa, Christopher, ¿cómo se echa a andar un auto de estos y cómo funcionan? ¿Eléctrico? ¿Les ponen benzina? No funciona benzina, existe carteléctrico pero es muy fome porque no meten ruido. La idea es estar ahí. La cosa de las carreras es que hay que meter ruido, pero es un motor cuatro tiempos convencional y es ancha a andar como una... Bueno, y como cualquier auto normal tenemos el acelerador, también el freno, habíamos dicho que no tiene cambios. Claro. O sea, solamente fijarse bien en el volante, concentrarse, acelerar y frenar cuando sea necesario para no salir ahí volando. Claro, y frenar es muy importante. La gente muchas veces piensa que si aceleran todo el tiempo van a ir más rápido, pero los buenos pilotos frenan porque si no se va demasiado la cola y ahí pierden más tiempo. Ah, mira. Así que es un dato. Qué buen consejo entonces. Excelente. Ya, pues vamos entonces a echar a andar. Yo no sé si lo puedo hacer yo o me tienes que ayudar. A ver, veamos cómo funciona esto. Oye, los neumáticos también son súper chiquititos. Claro. Sí, ahí son liso. Están bien escondidos. Ahí está. También se regula los pedales. Ah, pues maravilloso. Ahí está. Oye, ya, quiero ir a probarlo. Ya. ¿Te toca? Me tengo que poner mi casco primero. Excelente. Acompáñenme y vean que las mujeres también podemos manejar carros. ¿Quién quiere eso? Vamos. Acompáñenme y vean que las mujeres también podemos manejar carros. Acompáñenme y vean que las mujeres también podemos manejar carros. Acompáñenme y vean que las mujeres también podemos manejar carros. Perfecto. Vamos entonces a dejar un ratito el auto acá de lado. Acompáñenme y vean que las mujeres también podemos manejar carros. ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? no hay límite de edad? Sí, 14 años mínimo. De ahí hacia arriba. La gente puede comprar entonces aquí mismo los tickets. Claro, sí, se compra acá. ¿Y cómo lo hacen de repente si quieren venir en grupo? ¿Hay que solicitar reserva de autos? Claro, se puede reservar la pista, hay que mandar un mail a karting.virtualraising.cl. Ahí en el sitio webspeedpark.cl está toda la información. Ya, pues entonces todo el mundo invitado, panorama perfecto para venir en familia con el papá, la mamá, todo el mundo arriba del auto echando carreras con los amigos también, muy entretenido. Así que muchas gracias Christopher por recibirnos acá. Yo lo pasé increíble, así que yo voy a seguir aquí dándole un par de vueltas y ustedes sigan por supuesto en Sintonía de AbangTV. Tenemos las redes sociales, Twitter, Facebook, Canal AbangTV, donde ponemos fotitos de lo que estamos haciendo. Así que todos invitados para seguir en la programación y nos encontramos muy pronto con otro Curiosity. Que estén bien. Chau, chau. Chau. Chau.